Muy buenas tardes mi gente, una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones. Cadero, por favor, miren esto. Mira la que soltó el médico de la salsa ahora mismo. No cojan lucha con eso, no cojan lucha con eso. Manolín está obligado a hacer estas cosas, porque si no hace estas cosas, Manolín no va a pertenecer al Ministerio de Cultura. Si tú quieres nuevamente, nosotros confiamos en ti, y tú quieres pertenecer al Ministerio de Cultura, a la Asociación Hermanos A.I. y a todas estas cosas. Usted tiene que tirar un post ahí para que los cubanos piensen que tú estás defendiendo esta cosa. Y nosotros te vamos a dar dos conceptos, uno en Artemisa y el otro en Mayabé. Mi hermano, usted no es músico, usted no es músico, usted es corista. Y por eso usted pensó que con la fama que usted cogió en Cuba, iba a salir de Cuba e iba a reventar el mundo. No, mi hermano, usted no hace salsa, usted no hace músico, usted es corista. Usted tiró dos o tres hicharazos, se pegó, porque nosotros somos más coristas que los cubanos existen, y usted se pegó. Pero te aseguro que usted, en el momento que usted salió de Cuba, que tenía su fama, usted hizo bastantes conciertos, y usted hizo dinerito. Lo que como tu mente es de comunista, tu mente es de gente sin cerebro, usted no pudo invertir, usted no pudo hacer un negocio. Porque una persona que no tenga la capacidad que tú tienes de ser comunista, porque va a ser comunista que no hay capacidad, hubiera hecho un negocio. Un negocio que dice, espérate, no voy a vivir de la música, la música no me está yendo bien, pero yo me voy a sustentar, a sustentar, 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 yo me voy a sustentar con mi negocio. De zapatos, de refresco, vendiendo pan con croquetas, como hace Barca en Miami, como sea. Pero regresar para Cuba, a cobrar peso en cubanos, y encima de eso, tener que perrearle a todos los descarados, eso para que te dejen dar un concierto, para que te dejen poner en la radio. No, mi hermano, no caigas tan bajo. Ya tú caíste bajo con solamente regresar a Cuba. Ya con eso tú caíste en el piso. Ningún cubano que sale de Cuba, regresa. El cubano que regresa a Cuba, a vivir nuevamente, es porque no tiene capacidad para trabajar. Sencillo. Yo aquí limpio el piso, limpio el culo, le paso la lengua en medio de la calle, Barroca y Barro, lo que sea. Aquí, aquí recogiendo botellas, en el medio de la calle, ahí en Jalil, ahí usted vive mejor que en Cuba. Y voy a regresar yo para Cuba, a cobrar nuevamente en peso cubano. Déjate de abuso, hermano, eso nada más lo hace gente como usted. Ustedes no son músicos. Mi respeto para los reggaetoneros cubanos. Ahí sí tienen mi respeto. Lo que decían, que eso no es música, que eso no es nada. Fajao, pasando los mismos trabajos que han pasado todos ustedes, y ahí se han quedado en Miami. Han levantado el nombre de Cuba, altísimo, y a los puertorriqueños y todo el mundo tienen que contar con la música urbana cubana. Porque nada en la vida es fácil. Nada en la vida es fácil. Usted tiene que demostrar que es bueno. Y si usted es bueno, usted sale adelante. Todos ustedes son unos mediocres. Nos vemos. Reflexiones. Así. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.